Ahora el clima con el rastreador de tormentas Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Soy Richard Fernández y este es El Tiempo con el rastreador de tormentas Telemundo. En nuestro pronóstico extendido para Colorado Springs, nos esperan cielos nublados y posibilidades de lluvia a través de los próximos siete días, con el jueves siendo el día de mayor oportunidad de aguaceros. Temperaturas altas entre 90 y 85 grados y temperaturas bajas en las noches entre 58 y 61 grados. Nuestros televidentes en Pueblo tendrán posibilidades de lluvia de tan solo 10% entre mañana y el domingo con cielos nublados. Las temperaturas varían entre los calurosos 96 grados para el jueves y una temperatura baja de 60 grados el martes en la noche. Gracias por acompañarnos. Más cortes informativos antes de la próxima hora. Noticias Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.